El Centro Buñuel de Calanda finaliza el curso sobre filosofía con una valoración muy positiva. De lunes a miércoles los alumnos y profesores han reflexionado sobre el futuro de la filosofía en el sistema español y el resultado ha sido muy favorable. La mayoría de organizadores han considerado las jornadas todo un éxito de participación. Afortunadamente tenemos una respuesta magnífica tanto por los profesores y ponentes que vienen a hacer sus comunicaciones como por parte de los alumnos. Año tras año somos el curso de verano de la Universidad de Teruel que más alumnos se matricula. Por lo tanto estamos muy satisfechos. Entendemos que la figura del padre Mindán, un filósofo calandino, dejó mucha huella entre sus alumnos y eso hace que año tras año estas jornadas tengan el nivel que realmente tienen que nos hace sentirnos muy orgullosos. Los alumnos asistentes, muchos profesores de universidad o de instituto, han expresado su satisfacción con los contenidos del programa, las reflexiones que se han planteado y las nuevas herramientas proporcionadas para el futuro de la enseñanza de la filosofía en las aulas. El escuchar a otros y de poder expresar nuestras propias experiencias al final yo creo que se ha creado un vínculo común y se ha producido una necesidad de tener que cambiar ciertas cosas y mejorar ciertos ámbitos de la filosofía y producir cosas nuevas y en eso siempre el diálogo y el estar interconectados con personas que se dedican a esto es muy fructífero y muy positivo. El resultado del debate se ha centrado en las críticas de la ley BERT. Los expertos prevén que alimentará el futuro precario de la filosofía. Yo pienso que esta ley desprecia el papel de las humanidades en la educación y la función educadora de las humanidades porque no solo se han ido recortando las horas dedicadas a cada una de ellas sino que se han sustituido por otras opciones, otras asignaturas que son chorradas, yo diría así directamente. Los conferenciantes confían en que la solución proviene de la educación en las aulas.